los bosques de todo el mundo y para prueba la historia que me mandó mi suscriptor a quien llamaremos marcos para salvaguardar su identidad incluso me envió la fotografía de su tarjeta de identificación como guardia de seguridad de la zona conocida como el yunque en puerto rico para que a nadie le quede la menor duda de que esta historia que estoy por narrarte es absolutamente real porque puede ser que este hombre sin querer se haya topado con la entidad o mejor dicho las entidades responsables de las desapariciones del missing for eleven en todo el mundo y haya sobrevivido a ella llegó el supervisor de ruta para ver que todo estuviera en orden el tipo le pidió su nombre completo y su número de empleado a lo que marcos respondió con profesionalismo una vez hechas las formalidades el supervisor le preguntó en tono de burla a marcos qué pasó estás asustado novato te ves nervioso a lo que marcos respondió que no el tipo entonces le dijo que debería estarlo pues en esa misma zona del bosque donde estaba la caseta y poco más allá antes del huracán la gente solía adentrarse en el bosque para no salir jamás sólo encontraban sus tenis nada más marcos le gritó al aire que era guardia de seguridad que él la ayudaría pero debía indicarle en donde estaba a lo que la voz de la mujer sólo siguió gritando que necesitaba ayuda entre gimoteos y sollozos marcos había propuesto a no adentrarse demasiado en la maleza pero cuando se dio cuenta había avanzado tanto que ya ni siquiera podía ver la luz de la caseta marcos vio como una espesa neblina de manera inexplicable comenzó a levantarse desde el suelo imposibilitándole la visión y entonces en medio de la neblina que se había formado de la nada apareció un ser o más bien un ente que marcos describe como una especie de fantasma pues no era físico y era de un color azul neón con ojos amarillos esta entidad incorpórea comenzó a gritar con la voz de la mujer pidiendo ayuda y marcos comprendió en ese momento que todo había sido una trampa y él había caído directo en ella